Mi nombre es Deacon, pero me dicen Dick. Me autopercibo como un motoquero, chico malo, apuesto y por sobre todo, cristiano. Desde que el mundo se fue a la mierda, vivo en este campamento lleno de gente sin alma. Pero no me quejo, acá es legal portar armas y puedo rodar en el suelo como Sonic las veces que quiera. Y por sobre todo, puedo vivir mi vida tranquila junto a este perrito, mi dulce esposa y mi hermano Buzzer. Que por alguna razón, siempre está cerca de mi esposa. ¡Me dispararé a tu puto gato! No sé a qué te refieres, no tengo gato. ¿Y de quién es el arenero donde cagué? Gracias Buzzer. Pero todo no era felicidad. Cuando toda esta pandemia arrancó, mi madre falleció. Y logramos enterrarla en la cima de la colina más al norte de Oregon. Hoy, van a presenciar como les llevo unas flores. ¿Qué pensaban que iba a haber explosiones o una trama super épica? No, a veces solo hago cosas normales. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Jack. Y bienvenidos a lo que probablemente sea el video que les hará replantearse Volver a Creer en Dios. En este video, me planteo el desafío. ¿Se puede cruzar solo caminando y sin morir el mapa entero de Days Gone? Sí, escucharon bien. La idea es ir desde este campamento del sur hasta el hito histórico del norte del mapa. Creo que no hay mucho que explicar, el mapa es jodidamente enorme, tiene zombies que corren, hordas de zombies que corren, saqueadores y animales. Básicamente todo lo que produzca sombra quiere matarme. Obviamente, para este desafío, no puedo usar la motocicleta ni hacer viajes rápidos. Solo caminar. Lo único que tengo permitido hacer, además de caminar, es rodar. Esto con el fin de que los enemigos no puedan hacerme daño. Sé que existen dos maneras de caminar en Days Gone en PC. Una que es trotando y la otra super lento. Y como soy una persona que cumple, voy a hacerlo de la manera más lenta posible. ¿Podré lograrlo? Descúbralo al final del video. Una vez que salí del búnker a los Fallout, ahí estaba. A punto de empezar mi viaje. Obviamente, esto lo voy a empezar a las 7 am para que no se me dificulte tanto el comienzo del desafío. Esto es porque durante la noche, los zombies salen más y son más fuertes. Mi plan inicialmente es ir por las carreteras y evitar espacios abiertos para poder prevenir cualquier amenaza. Está más que claro que la parte del bosque va a ser más que nada ir moviéndome por donde pueda, debido a que es el lugar más infestado de zombies de todo el juego. Y con mis armas cargadas, empecé a caminar. Esperen, esperen que no recuerdo cómo salir de acá. Listo. Al salir de ahí, comencé a caminar lentamente hacia mi destino. Y cuando digo lentamente, es porque realmente era lento. Y al toque roque, ya empezaron los problemas. No solo me marcaba que una horda podría estar literalmente al lado mío, sino que enfrente había una de estas brujas que gritaban y un Reacher, el zombie más rápido del juego. ¡Qué suerte la mía! Si se preguntan por qué dije que posiblemente había una horda, es porque el mapa marca lugares donde posiblemente podría estar la horda y en este caso no estaba al lado mío. En cuanto a los dos zombies, preferí pasarlos de largo y no arriesgar ningún tipo de munición. Eres un estúpido. El sonido de tu orina en el baño es femenino. Si fuera un tigre, te atacaría. Aunque no estuviera en mi cadena alimenticia, haría todo lo posible para atacarte. Y así, llegué a la carretera principal. De la que me salvé, ¿eh? Al llegar al primer puente, me di cuenta que había un lobo. Y sí, los lobos también atacan. Pero al ver que no venía hacia mí, preferí seguir caminando y quedarme tranquilo. Al fin y al cabo, solo era un lobo. Uno pensaría que Dick, al haber estado en el ejército, podría hacer un salto de 4 metros. Pero no, prefirió decepcionarme. Y encima de todo, el lobo seguía cerca. Dickon, con su magia de motero, agitó la cámara y Babity Boo, el lobo, desapareció. Es creer o reventar. Justo por el puente que tenía que cruzar, había una horda. Pero por suerte, no había nada. Empecé a creer que Dios estaba de mi lado. Una montaña que se había derrumbado, había tapado la carretera. Y uno pensaría que Dickon, al haber sido militar, podría trepar fácilmente. Pero de nuevo, nos decepcionó a todos. Así que tuve que bordearlo. Acercándome ya al mediodía, llegué a Chemut. El primer pueblo que tenía que cruzar. Sorpresivamente, no había nadie. Ni siquiera saqueadores, que siempre aparecen en estas horas. Tal vez, toda la gente que vi fue producto de mi imaginación. Nah, no creo. Decidí atravesar el pueblo, debido a que si lo bordeaba, había una alta chance de encontrarme con una horda. Y convengamos que muchas ganas no tenía. Salté por un barranco, y me rompí las piernas. En un tren, encontré un arma. Pero la verdad que la mía era mejor. Así que ahí la dejé. Perdón, te juro que no es nada personal. Que chinga su madre. Comencé a caminar por las vías del tren, como ese póster de The Walking Dead. Y de la nada, pasó esto. Los pongo en situación. Hay una gran diferencia entre que posiblemente haya una horda, y que Dick se ponga en modo batalla, mientras que abajo indique que busque a la horda. No juego, no quiero buscar a la horda. No, no quiero, por favor, no me obligues. Supuse que estaban en esa cueva toda cagada, así que continué. Era muy bizarro ver la perfecta naturaleza de un lado, y del otro una cueva con aproximadamente 200 humanos deformes con ganas de arrancarte los órganos. ¡Qué lindo juego! Me sentía rodeado como en un video porno. Y por fin, había llegado al bioma de nieve. Y me preguntarán, ¿cómo te diste cuenta? La respuesta era muy simple. Solo la gente que vive en biomas nevados podría tener un auto tan horrible como este. Me encanta el hecho de que las pisadas en la nieve de Dick, mientras avanzas, desaparecen. Intenté hacer un pene, pero no me salió. Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. En un momento, llegué a este campamento y empecé a escuchar sonidos raros. Por un segundo pensé que había una horda, pero al final resultó ser un zombie peleando con un niño. ¡Golpeaste a un menor en la cara! ¡Yo le diría a la policía que te arreste! ¡Máslo, Ner! ¡Todo está en video! ¡Esta imbécil está grabando todo! Solo grabé la parte en la que golpeaste al niño en la cara. Yo los dejo ahí, y me voy lentamente. A los pocos minutos, vi que un motero se estaba acercando hacia mí, y me oculté detrás de un auto. Obviamente debería haberme visto, pero al ser blanco como la nieve, pasé desapercibido. Este túnel estaba más oscuro que mi futuro, pero aún así, tenía que atravesarlo. Pequeño truco para que hagan, por alguna razón, tener la linterna prendida ilumina menos que no tenerla. ¡Qué vergüenza a estos jóvenes criminales grafiteando las paredes! Les falta un poco de Dios en su vida. Debo ir a la luz. ¡No, Dick! ¡No vayas, Dick! ¡No vayas a la luz! Una vez que salí del túnel, veía en el horizonte la parte final del mapa. Incluso encontré este rastro que me llevaría hacia mi destino. En realidad no era para ponerle un poco de misterio al video. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Uno también tiene que hacer sus necesidades de vez en cuando, ¿eh? Dios mío. Pasado un rato, empecé a escuchar un ruido súper fuerte. Era un breaker. El zombie más fuerte de todo el juego. Sí, es verdad, podía pasar agachado, pero si me veía, era mi fin. Sin darme cuenta, el mismo motero de antes apareció y me vio. No llegó a dispararme, pero fue lo suficientemente ruidoso para distraer al zombie. Gracias, idiota. Yendo por la ruta, vi a un hombre siendo rehén de unos saqueadores. Y ya que soy un experto en armas, decidí ayudarlo. Este hombre estaba tan agradecido que se fue corriendo tan rápido y desapareció de mi vista. ¿Será esto una señal? ¿De que tengo la misma enfermedad que mi ancestro John? Nah, no creo. Soy cristiano, no estúpido. Ah, el viejo aserradero. El lugar donde tuve que matar a esa horda obligatoria. Qué lindo, jamás voy a volver. Desafortunadamente, estaba anocheciendo muy rápido. Y cuando digo muy rápido, era en serio. Y esto causó que un montón de zombies empezaran a aparecer. Lo mejor que podía hacer era esquivarlos y seguir de largo. La última horda importante estaba muy cerca mío. Constantemente intentaba ver con los binoculares a ver si la veía, pero no había nada. Así que intenté no preocuparme. Ay, por favor, mirá si aparece, mirá si aparece. Tengo las balas, tengo... No sé si tengo balas. Molotov, no sé si tengo molotov. Abandonando ya la zona de Lost Lake, venía la parte más difícil de este reto. El bosque. No solo porque en sí ya es un bosque y eso da miedo, sino porque era de noche y la cantidad de zombies que hay es enorme. Y ya de lejos, los empecé a ver. Como dije antes, esta parte más que nada iba a ser ir por donde pueda, obviamente tratando de que no me vean. Por suerte, la vista de águila me facilitó bastante saber dónde estaban los zombies. Mientras escuchaban los truenos de fondo, me crucé con un gato gigante. Y no sabía si me había visto, pero no pude arriesgarme. Pido perdón a los veganos. Al llegar a un puente derrumbado, estaba plagado de zombies. Y encima había una horda cerca. Y uno pensaría que Deacon, al ser militar, podría fácilmente saltar ese tronco. Pero de nuevo... Esquivar a los zombies no fue tan difícil. Pero igualmente, estaba repleto. Tenía que tener extra cuidado con cada paso que daba. Me faltaba aproximadamente la mitad del bosque. Y justo por el camino que tenía que pasar, había una horda. En ese momento, empecé a rezar todo lo que sabía. Si el bosque y los zombies no eran suficiente, también comenzó a llover. Y encima la música. Al llegar al puesto de enero, me indicaba que la horda estaba literalmente al lado mío. Así que con todo el cuidado del mundo, pasé caminando. ¿Se imaginan qué disparo ahora? Un solo tiro y 200 zombies conmigo. Nah, era broma, ni loco. Jamás en toda mi vida estuve tan feliz de estar en un túnel oscuro, solo y sin linterna. ¡Está horrible! Había un par de zombies, pero no fue un problema. Y por fin, ya estaba cerca. Ni siquiera era la una de la mañana, lo que quiere decir que el final del recorrido sería de noche. Sí, ya sé. Tengo 2000 DQ. Land of the volcano. No, no sé qué quiere decir. No sé inglés. Yendo por el desierto, me crucé con esta señal y frené. Tal vez estaba yendo muy rápido. ¿Entienden? Un poquito de humor, loco. Dale, dale, un poquito. No hace mal a nadie. Mientras contaba chistes malos, me atacó un oso infectado. Y aún así, mantuve la calma. Y lo maté sin correr. A dormir, Winnie Pooh. En la distancia, se podía ver que me quedaba menos de un kilómetro. Estaba a punto de lograrlo. Aparecieron un montón de zombies, pero no fueron rivales para mi sigilo. La última horda podría estar al lado mío, pero yo ya no tenía miedo. Con los binoculares, ya podía ver mi destino. Maté un par de lobos. Y continué caminando por estos vastos lares. ¡Ahí me caí! Al estar llegando, me di cuenta de lo peor. La horda iba a estar sí o sí en mi camino. Ya no había chance de correr. O caminar. Habían ruidos de grillos muy fuertes. Mi abuela diría que se viene la lluvia. En un establo cercano, vi claros indicios de una horda cerca. Solo ellos podrían comerse así a un animal. O tal vez no y solo eran 10 tipos en un asado. No sé. Hice parkour y pasé por al lado de un galpón lleno de niños. Básicamente igual que las iglesias. Intenté ver si veía la horda, pero nada. Intenté acortar camino por el río, pero por quinta vez consecutiva, Deacon me decepcionó. No esperaba nada de él y aún así logró decepcionarme. Tal vez no puedan ver mi cara, pero estaba cagado del susto. Acercándome, empecé a escuchar la horda. Pero no la veía. Tal vez se había bugueado. Fue tan solo darme vuelta, y la vi. Venía literalmente hacia mí. Así que lentamente empecé a alejarme. Ya en los arbustos me quedé quieto. No parecía una horda muy grande, pero ahí estaban. Entonces empecé a pensar. Esta horda estaba profanando la tumba de mi dulce madre. Y no iba a permitir que siguiera siendo así. Y dije, técnicamente ya llegué y ellos están ahí, distraídos. Y como dice Coscu, hay que ponerse picantes. ¿Quién más? ¿Quién más vos, hijo de puta? ¿Querés más? Tomá. Después de tanto, ahí estaban las flores. Las que tanto le gustaban. Las agarré y se las dejé en la tumba. Te quiero, mamá. Entonces, ¿se puede cruzar el mapa de Days Gone solo caminando y sin morir? Obvio que se puede. Si saben por dónde ir y qué arma llevar, es bastante fácil. Si este video les gustó, les pido que me regalen un like, una suscripción y que activen la campanita para que no se pierdan el próximo video. Si este reto les gustó y quisieran ver otros en otros juegos, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Síganme en Twitter, como soy Jack Cero, que por ahí aviso siempre cuándo va a salir el próximo video. Y sin más que agregar, nos vemos la próxima. Adiós.